Buenas tardes, todos en algún momento hemos sentido y sentiremos rabia, una emoción compleja que en poco tiempo se mezcla con miedo, con estrés y si no la sabemos controlar trae unas consecuencias nefastas y puede ser bastante negativa, por eso no vale la pena explotar. En lugar de ser una salida, es una trampa. El por qué lo explica el neuropsicólogo clínico Leonardo Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Definitivamente no es la salida, a pesar de que la persona puede experimentar una sensación de alivio temporal, esta la puede llevar a conducir sentimientos o sensaciones de arrepentimiento, culpa, frustración e inclusive puede llevar a tener agresión física y emocional hacia las personas que le rodean. La buena noticia es que uno se puede entrenar y aprender a controlar y a sujetar ese cerebro desbocado a causa de todas las reacciones químicas que causa la rabia. Sus consejos. Básicamente el primero es reconozca que hay situaciones que la sacan de control, es muy importante. Segundo, identifique cuáles son esas situaciones. Tercero, es muy importante anticiparse ante estas situaciones que lo pueden desestabilizar. No tome decisiones hasta que esté calmado. Y finalmente puede tener algún tipo de actividades lúdicas, recreativas. Finalmente la persona puede entender que estas situaciones de la ira se pueden manejar con entrenamiento constante. Doctor Guerrero, gracias. No es fácil pero tampoco imposible dar el primer paso, reconocer que la emoción se sale del control, ser autocríticos y poco a poco aprender a pasar ese sentimiento por un filtro de análisis y de razón. De lo contrario, cada vez le da más poder a esas reacciones primarias y agresivas, lo cual no es beneficioso ni para usted ni para los demás. Feliz tarde.